Las personas que ocasionen daños al tendido eléctrico y también a los postes tendrán opciones para poder realizar el pago. La empresa eléctrica de Guatemala ha brindado algunas opciones para poder solventar esta situación. Las personas que se vean involucradas en accidentes de tránsito y que dañen postes o transformadores del sistema eléctrico tendrán la oportunidad de solventar ese gasto mediante cuotas. Esto gracias a un convenio firmado entre Visanet y la empresa eléctrica de Guatemala. EXA que distribuye energía eléctrica en los departamentos de Guatemala, Escuintra y Zacatepeque, tiene un promedio de postes chocados en su red de distribución de 22 al mes. Y lo que hemos puesto ahora a disposición en unión con Visanet es que los clientes que han causado este daño a las instalaciones de EXA pueden solventar el pago a través de Visa o Mastercard, ya sea en una sola cuota, en dos, tres o seis cuotas. El costo por poste derribado oscila entre los 11 mil y 20 mil quetzales dependiendo el material de fabricación del poste, el cableado, las lámparas o los transformadores que posea y resulten dañados. La portavoz de la empresa eléctrica también informó sobre la condición de alerta de la institución para garantizar el suministro durante las fiestas de Navidad y fin de año. Este incluye la suspensión de los cortes de energía programados por mantenimiento de la red. Esas maniobras, ese mantenimiento para que no se interrumpa de ninguna manera el servicio y es por ello que le hemos llamado condición de alerta, en donde hay más gente a disposición, desde los trabajadores en campo hasta todos los ingenieros que están en nuestro centro de control. Este inicia el 22 de diciembre del 2018 y concluye hasta últimas horas de la noche del 1 de enero de 2019.